Pero ha subido. Pero ha subido. Que la papa se está esperando un informe del por qué también el precio está sobre las nubes, en 70 a la roga. Las inclemencias del tiempo. No solo han afectado al país, John, han afectado a otros países de la región también. Como que Bolivia también está dejando ingresar papa del Perú, y que también se está vendiendo, pero a un precio caro. La papa amarilla, por ejemplo, en Perú, también ha subido. Ha subido de precio. Desde hace una semana. En Argentina también, y no solo la papa, también algunas verduras, legumbres. A ver, hemos hablado con el viceministro de Comercio Interior, y él nos señala que va a pedir un informe sobre el precio y elevación del precio en la papa, pero también se van a hacer controles para evitar el agio y la especulación. Es suficiente carne, no solamente para abastecer íntegramente el consumo nacional, sino también para exportar. Se han detectado algunos focos de gente interesada, de gente que aprovecha estas declaraciones para inmediatamente tratar de subirle el precio. Y nosotros lo que vamos a hacer es identificar a esta gente, y le pedimos a la población que los denuncie, de forma tal de iniciar procesos legales por acto y especulación. Es importante que la población sepa que el carnicero se provee de carne de los mayoristas, de los frigoríficos o los martederos municipales, pagando el kilogramo gancho. Este precio varía en función a la época del año. Nos preocupa que evidentemente se ha registrado un incremento del precio de la papa holandesa, la papa y milla, la papa negra y milla, en los principales mercados.